La operación se ejecutó en momentos en que esta camioneta se desplazaba por la tercera cuadra del Girón Monzón, en Tingo María. El vehículo era conducido por Fellington Calixto, propietario del vehículo. La camioneta fue conducida al complejo policial para ser sometida a un registro exhaustivo, que permitió el hallazgo debajo de los asientos posteriores de un doble fondo, donde se encontraban paquetes con droga, en total 118 kilos con 300 gramos de alcaloide de cocaína. En este operativo participaron integrantes de la División de Investigación Especializada y efectivos de Frente Policial Guayaga. De manera simultánea, otro equipo policial intervino en el poblado Santa Lucía, en la carretera hacia Aucayacu, a otro vehículo que era utilizado como liebre en las operaciones del traslado de drogas, en el que fueron detenidos dos hombres, tres mujeres y una menor de edad. Fuentes policiales dijeron a Inforegión que la droga tenía como destino el norte del Perú.